Pero que mal te juzgué Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me vaya a enloquecer Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque exportador Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Y mucho menos para ti Amor Si eres mujer de negocio Todo no quiere consorcio Ahora sí ya te entendí Me decepcionaste tanto Y ahí te dejo cheque en franco A tu nombre Y para ti Ven Con la cantina que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí Ahí te va un chequecito Y va firmado por mí Pa' que te compre un amorcito Y va firmado por mí Porque este negro no se ve que Y va firmado por mí A ver si con eso eres feliz Y va firmado por mí Yo me creía tan decente Y va firmado por mí Voy a mi, mira, mira Y me gusta lo corriente Y va firmado por mí Ahí te vas, ahí te vas Y va firmado por mí Y yo espero que te aproveches Y va firmado por mí 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 Gracias por ver el video.